Con este maquillaje nuevamente vamos a continuar aplicando nuestra prebase blanca. Bueno chicas, vamos a aplicar nuestra prebase en todo nuestro párpado, nuestro párpado móvil. Bueno, el primer color será Sagitario de la marca de Glam Ice. Vamos a utilizar este color, como ven es un color moradito, aunque en la cámara se ve más oscuro. Vamos a utilizarlo en toda la cuenca, yo lo voy a utilizar con una brocha suave. Ya saben que puede ser una suave como para difuminar y marcar. Bueno chicas, vamos a utilizar este color. Como ven yo lo uso con una brocha suave. Suave, igual me sirve. Yo lo voy a poner en la cajita. Y lo vamos a poner en todo nuestro cuenca. Dani, Elizabeth, hola Dani, ¿cómo se vuelve a la noche? Oh, estuvo genial. Mira, se lo quitó todos los fines de semana. ¡Wow! ¿Qué costó eléctricos? ¿No te pusiste los senos falsos? Sí, lo pensé. ¿Sabes? No di cuenta de que no las necesito. Además son muy caras, cada uno. Sí, tienes que comprar las las las. Sí, yo no sé a un chico. Oh, cuéntame todo. ¿Conociste a tu príncipe azul? Algo como eso. ¿Qué? ¿Quieres ir a la noche? Ah, claro. Sí, yo invito. No, tú pagaste la última vez. ¿Y a qué le va? Ok, vamos a seguir poniendo este color. Yo no... Eres el primero, vamos. Yo lo sigo poniendo. Bueno, el siguiente color se llama... Déjame que lo enfoque. A ver, no sé si se llega a captar. Se llama Cove, Cove, T. Es un color así, rosita. Discúlbeme que tengo miedo de que se me vaya a caer. Y con... Así como unos destellitos dorados, algo así. Esto lo vamos a utilizar difuminando la parte de arriba del primer color. Bueno, yo voy a utilizar esta brocha. Cualquier brocha voy a utilizar una bordita un poco plana. También es muy plana. Y vamos a ponerla aquí arriba para difuminar. Amy. Amy. Ponerlo solamente a la parte de arriba. Para difuminar. Así. Y ahí me bajan el volumen. Bueno, vamos a utilizar ahora para el arco de la ceja. Voy a utilizar este que es un blanquito así perlado. Y lo vamos a usar con... Perdón, este se llama Snow White. Ok. En que se pueda captar. No sé si se llega a captar ahí. Se llama Snow White. Y lo vamos a aplicar con una brocha normal. Ok. Y vamos a tomar este color. Como ustedes ven, este color es perlado. Como ven, este difumina la parte... El color este rosita con el de arriba. Para que se pueda difuminar y no se nos marque tanto el color. Veamos. Bueno, el siguiente color se llama Gemini. Es un color verdecito. Muy bonito, de verdad. Y lo voy a aplicar con... En el párpado... En el párpado móvil. Con una brocha chata. Y plana. Bueno. He limpiado un poco esta zona con mi brochita sintética con lo que apliqué la prebase blanca. Voy a tomar este color. Con esta brocha. Y lo vamos... Esculpen menos. Con el espejito. Pero mejor así. Ustedes van a ver mejor. Es un color bien, bien, este... Bien encendido. Me gusta mucho. Ok. Así. Y con la misma brocha por debajo también. Con el mismo color, perdón. Disculpame que mis ojos se me vean cansados. Pero ya saben que mi esposo trabaja de noche esta semana. Y se me hace difícil. Y tengo que... Hacer lo posible por grabar. Ok. Ahora con nuestra misma brocha. Perdón que vea el espejo. Vamos a difuminar con la misma brocha estos dos colores. Solamente algo suave, no tan exagerado. Y luego con la otra brocha, con el primer color que pusimos. Vamos a difuminar un poquito. Ok. Ok. De esta forma. bueno, ahora este, nuestro siguiente color viene a ser un toquecito bueno chicas, el siguiente color que les dije, se llama darkness es este color negro, y lo voy a aplicar con una brocha pequeña, solamente para poner un poquito nada más de color, bueno yo voy a poner solamente un poquitito nada más, como les dije solamente en esta parte de acá nada más y lo voy a poner así a toquecitos ok, y con mi brocha que puse en primer color lo voy a difuminar un poco así ahora vamos con el siguiente bueno, el siguiente color se llama beige no sé, o así, está escrito como como babe así ahí no se puede ver bien bueno, voy a dejar aquí para ver si si la cámara lo llega a captar ok es un glitter verde y lo voy a aplicar como un delineador con mi pegamento de pestaña bueno chicas ahora lo que vamos a hacer este es poner yo puse primero mi delineador ok yo puse mi delineador perdón mi mi pegamento de pestaña pero claro que hay que ponerlo rápido porque ya saben que seca muy rápido ok y ahora con este pincel rápidamente aunque me demore pero bueno vamos a ir poniéndole el color que será un poco así trabajoso pero yo lo voy a hacer así para que no se no se me caiga para que no se me caiga tan fácilmente ok porque tengo miedo que a veces con el agua se pueda salir y no quiero decir ok así entonces como pueden ver ustedes yo también hice en la parte de abajo también hice lo mismo y justo le hice también un cachito aquí en el abrimal y en la parte de abajo también ten cuidado porque si no me voy a pegar las pestañas como le también me está pegando una se me pegó la pestaña ok así de esta manera ya saben que tienen que tener mucho cuidado por las pestañas y por lo que este a ver que nos vaya a meter algo en nuestro ojo ok luego yo le puse este este lápiz este de mix este es el número 601 que es en el color black el color negro ya saben este color es muy bien bien es que puro y a veces está miedo de usarlo yo lo voy a aplicar con una brochita sintética y lo voy a a pasar dentro y así queda así ahora yo voy a aplicar voy a hacerlo rápido para no demorar mucho en mis videos voy a aplicar este delineador de de Dolly Wink que ya saben que es el que uso este ya lo llevo bastante tiempo usando entonces vamos a hacer un delineador súper finito ok solamente para que no se nos vaya a notar mal y ajustamos y ajustamos y acá le voy a hacer algo grueso o sea el delineado lo hacen me pasé un poco lo hacen depende a su gusto que no hayan podido verlo no que me distraigo con el espejo parece que se me pegó la pestaña por acá bueno acá voy a tocar con esta brocha bueno ahora vamos a pasar máscara le voy a pasar esta de de Maybelline de The Fall The Fall ay no se como le llaman pero bueno esta y vamos a pasar las capas que tú creas convenientes como ven acá se me han pegado un poco las pestañas me han pegado las puntitas bueno yo este maquillaje lo hice así un poco así dramático en que la cámara no está captando bien el maquillaje en fin vamos a yo voy a aplicar estas pestañas chiquititas que son acá para la parte de abajo de la esquinita yo las voy a aplicar y voy a terminar de aplicar las pestañas y regreso bueno ya terminé de ponerme las pestañas ahora voy a continuar con los labios yo puse este labial que es que es de Can Make de Can Make este es otro este es un como que un medio es tonos muy suaves y como yo dramático los ojos voy a ponerme algo abajo es como un naranja y luego vamos a poner un rubor un rubor un contorno solamente un poquito porque como ven solamente les voy a enseñar como ven yo puse acá y acá ok y bueno chicas discúrpenme que no este no haya hablado mucho o no haya estado como antes como ven mi hija se levantó ahorita está sentada y me está mirando traumada bueno este nada más espero que les haya gustado este video ya saben que pueden hacer las peticiones si ustedes quieran acá abajo les voy a dejar la página de de los productos de Glam Eyes así que este ay yo les iba a mostrar así iba a mostrar algo pero bueno no lo tengo aquí en mi mano no lo tengo aquí en mi mano pero bueno ahí este les voy a hacer luego un review sobre los 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 colores que que me llegaron porque recién me llegaron el día de hoy y no quise demorarme mucho y bueno como ustedes estuvieron viendo que no estuve haciendo muchos videos y eso pero fue porque me tomo un descanso de verdad aunque ustedes no me han visto con los ojos que se me notan cansados pero no aunque he descansado pero igual no puedo no puedo este este hacer otra cosa así que trato hago lo posible por grabar y hacer un este este los videos ok y bueno chicas ya saben que las estimo un montón escúchame que me he desaparecido un poco sobre sobre el youtube y el facebook pero es porque necesitaba un descanso pero bueno nada más espero que estén bien cada uno de ustedes ya saben que les hicieron lo mejor del mundo gracias 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 Gracias.